Inconforme se muestran algunos habitantes del barrio Brisas de la provincia ante la suspensión del servicio de agua potable por parte de la empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo ESEA, pues la comunidad asegura que con esto se ven perjudicados. El problema de la solución que nosotros tenemos es por el problema del agua, que ayer fue EPO y nos los quitó el agua, y nos están tratando de ladrones, que nosotros estamos robando agua, nosotros en ningún momento estamos robando agua, nosotros siempre el agua la estamos pagando, si a la casa que nos vende el agua le llega la factura y nosotros pagamos. La comunidad afectada acudió en búsqueda de una solución a la Expo, pero no se logró ninguna respuesta frente a sus dificultades. Para poderlo de un vecino, vecino pero con el contador. ¿Llega el recibo al vecino? Al vecino. ¿Y ustedes le dan algo al vecino? Nosotros pagamos la mitad, pagamos la mitad del recibo que llega para tener el agüita, y si van ellos y nos quitan las mangueras, como dijo un señor de los que mandaron ayer de EPO, que iba a ir el propio gerente a darle machete a las mangueras, pues eso sí le veo yo como bastante duro nosotros, después que tanto hasta pirateando, que me ha tocado comprar un rollo de manguera para eso, para que él vaya a mochármelo. Nosotros queremos que nos solucionen ese problema, o nos van a poner un contador, o nos van a dejar que la señora siga vendiendo el agua, o nos toca apoyar a que la ofensoría del pueblo nos apoye, o la alcaldía, porque nosotros, ¿cómo vamos a hacer sin agua? Nosotros tenemos niños, ¿sí? Hay niños, claro. Niños, y también tenemos niños estudiando, ¿con qué le vamos a lavar el uniforme? ¿Con qué? ¿Ah? Entonces, aquí lo que nos dicen es que nos van a poner un carro tanque, que para que nos lleve, nos cobran 30 mil pesos por carro tanque, y a los bomberos le tenemos que pagar para que nos lleve allá. No sabe cuánto cobre el bombero por la llevada también. ¿Qué nos ganamos con eso? Si a la vecina se le acaba el agua, tiene que esperar que se me acabe el agua a mí y que se nos acabe el agua a todos para poder llamar el carro tanque. Entonces, el que se le acabe el agua primero va a quedar aguantándose hasta que a los otros no se le acabe el agua también. Entonces, yo miro que esa no es la solución para que nos solucione a nosotros el problema del agua. Se espera, por lo tanto, que se les sea dada una solución a estas familias del sector de brisas de la provincia, para que no se vean perjudicados ante la suspensión del servicio de agua potable.